Lucas, que nos vamos. Recoge la habitación, ¿eh? Sí, mamá. 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 Estoy agobiado, ya está. ¿Agoviado por qué? ¿Por la uni? No, agobiado con mi vida en general. Es que me estoy replanteando algunas cosas. ¿Replantando el qué? ¿Lo nuestro? No, lo nuestro no. No, lo nuestro no. Es que... no sé, no me siento gusto conmigo mismo. No soy yo. No te estoy pillando. Es la persona que más confío y te quiero un montón y necesito que me apoyes, por favor. Eres la única persona que podrías estar conmigo al pie del cañón, por favor, te lo pido. Yo sé que es duro y que va a ser un proceso muy duro, pero sé que vas a apoyarme y vas a estar ahí conmigo, ¿verdad? ¿Javi? A ver. O sea, escúchame. Es que no me puedes pedir que te apoyen o algo así. Es que yo al fin y al cabo me he enamorado de un chico. Vale, pero voy a seguir siendo yo. Ya, pero Lucas, no sigues siendo tú. ¿Cómo que no voy a seguir siendo yo? Voy a seguir siendo yo y más feliz y bien conmigo mismo. Voy a ser yo de verdad. Escúchame. O sea, sabes que te quiero, ¿vale? Pero es que no me puedes pedir que haga algo así. No, pues si me quieres de verdad, apóyame en esto. Vale. Es que no, no puedo. Es que no sé, no sé, no sé. Es que no sé. Pues entonces no me quieres de verdad. ¿Sabéis esa sensación de agobio cuando propones bucearte el largo de una piscina? Per mitad de camino te quedas sin aire. ¿Y ves que no puedes llegar al final? Pues así me siento yo todos los días de mi vida. Llevo mucho tiempo encerrada en este disfraz que quisiera tirar a la basura. Pero no puedo. ¿Por qué no me dejas, mamá? Quiero salir de aquí. Te estoy llamando a gritos, pero no contestas. Estoy cansada de llorar cada noche. Me oyes, pero no contestas. Pero ¿sabes qué? Ha llegado mi momento. Y voy a luchar por lo que soy y no por lo que dicen que he de ser. Mi felicidad depende de mí. Solo hay una solución. Y yo sé cuál es. He visto muchos que lo han logrado. Son guerreros. Y yo quiero unirme a su guerra. Quiero dejar de pensar que he nacido en un cuerpo equivocado. Porque no es el cuerpo lo equivocado, sino la sociedad. Quiero ser feliz. Quiero vivir. Quiero ser valiente. Quiero ser sin que los límites los ponga mi piel. Quiero ser... Yo. Claro, pero no te preocupes porque nosotros podemos pasar a buscarte, Teres. Claro, si nos pilla de paso. O sea, boba. No. Yo voy a esperar a que venga Antonio, que tiene que estar a puntito de llegar. Comemos y vamos para allá. Bueno, tú no te preocupes por eso que... Claro que podemos pasar a buscarte perfectamente. Cogemos la calle. Paramos ahí en un momento en tu portal y ya está. Ya ves tú. ¡Mamá! Ahí. Bueno, mírate, espérate. Está aquí mi hijo que me está dando la lata y no sé qué quiere. Venga. Luego hablamos, ¿eh? Venga. Hasta luego. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, cariño? A ver. ¿Qué te has hecho? ¿Que te has quitado la barba? No sabéis perfectamente que nunca me había gustado llevar barba y que me la dejo porque me obligas. Anda ya, que tonterías dices, pero si te quedas fenomenal. ¿Podemos ir afuera, por favor, a hablar, Salón? Uy, no, Lucas. Yo, mira, tengo un montón de trabajo ahora y tu padre va a venir dentro un momentito y tengo que terminar esto. Dímelo que sea, venga, dímelo. Vale. ¿Quiere hablar? Ay, por Dios, qué misterio. ¿De qué quieres hablar? De eso. Ay, mira, Lucas, otra vez, el temita otra vez, no. Mira, yo tengo muchas cosas que hacer y yo no estoy ahora para tontería, cariño. Ah, la felicidad de tu hija te parece una tontería. ¿La felicidad de mi quién? De tu hija. ¿De mi hija? Sí. Ok. Anda, anda y tira, que no sabe ni de lo que estás hablando. No sabe de lo que estás hablando eres tú. Tan difícil es entender algo tan sencillo, mamá. Vamos a ver, Lucas, tú, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda? ¿Eh? ¿El qué quieres que entienda? ¿Que mi hijo no es mi hijo? ¿Que mi hijo ahora se me ha metido en la cabeza que se quiere poner un toto o qué? Que no es algo que se me haya metido en la cabeza, mamá. Es que es algo que lleva a mí desde muy pequeña y tú nunca me has dejado ser yo misma. Nunca. Mira, que montes el escándalo en la familia porque quieres salir del armario pero que ahora te quieras disfrazar también de mujer, hombre, por favor, ¿tú eres imbécil o qué? Mira, Lucas, estás siendo muy egoísta con esto, ¿eh? Muy egoísta. Que lo sepas. Yo, sí, tú, tú, muy egoísta porque solo estás pensando en ti y en tu felicidad. Lucas, ¿estás pensando en mí? ¿Eh? ¿En lo que yo pueda sentir? ¿En tu padre? ¿Qué van a hacer sus compañeros cuando sepan que tiene un hijo travesti? Otro bestia. ¿Y tu abuela? ¿Tu abuela no está para más de gustos? Lucas, ¿sabes bastante? Bastante que la estoy ocultando ya que tienes novio como para ahora contarle que esto, ¿cómo le ocultamos esto? Es que me importa una mierda lo que piense la gente, mamá. Me importa una mierda lo que piense la familia. Que yo quiero hacer mi vida. Que quiero ser yo. O sea, solo estoy diciendo que me aceptes tal y como soy, mamá. Que me voy a seguir siendo tu hijo pero voy a ser feliz, joder. A ver, yo no quiero estar solo y quiero que me acompañes en este cambio, por favor, mamá. Es que no sabes lo que es no sentirte a gusto contigo misma en ningún día de tu vida. Joder, ¿qué me veo el espejo? Me doy asco, mamá. Karina, fóchame un momento. El otro día estuve hablando con el padre... ¡Pero que no quiero ir a la iglesia! ¡Que padre Francisco ni mierda, mamá! Es que no lo entiendo, te estoy diciendo que quiero que me adete tal y como soy. ¡No puedo! ¡Es tan difícil de tomar! No puedo hacer lo que me estás pidiendo, ¿vale? Es que esto es... Esto es... No sé, es que estás enfermo, cariño. La transfobia sí que debiera ser una enfermedad. Pero por culpa de gente como tú, yo estoy así ahora mismo. ¿Por mi culpa? Sí. Claro, yo tengo la culpa de tener un hijo enfermo. No, tengo ya la culpa de tener una madre que es una puta mierda. ¡Ya está bien! Quiero que te vayas de aquí a mí. Que te vayas, vete. Tranquila. Que no me vas a ver en tu puta vida. Perdón, perdón. Toma. Lucas, ¿la conoces? ¿La conoces? Lucas no. Eva. Llama me va. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!